...museos, con esta energía y para eso, ¿qué mejor que un chileno? ¿Qué mejor que un chileno? ¿Un chileno? No se dice así, ¿no? No. No importa. ¿Qué un chileno? No, la verdad, nuestro invitado estelar de la noche es Clave Gómez Papí, que viene de Chile, que dirige el Museo de Historia Natural. El Museo Nacional. Sabía que me olvidé una palabra. El Museo Nacional de Historia Natural, con pecado, y que nos va a contar un poco de su colección y los objetos que a él, como persona, además de como director, le gustan. Yo creo que cuando ahora Juana me presentó, dijo algo serio, yo creo que quiso decir algo latido, ¿no es cierto? Algo burrido. Pero bueno, alguno tenía que ser el nerd de la jornada, sobre todo después de Javi, que a quien conocí en la mañana y pedí no ir después de él. Pero bueno, ahí está mi Twitter. Démosle nomás. Entonces, les voy a contar una historia breve, nueve minutos espero. Primero, el largo viaje del Pelagornis Chilensi. Si ustedes son creacionistas, o sea, si no creen en la teoría de la evolución biológica, por favor, pueden retirarse ahora, por lo que no sean los oídos. En el norte de Chile, donde empieza el deserto de Atacama, está la Comuna Caldera y un balneario que está al lado, que se llama Bahía Inglesa, y tiene una de las formaciones paleontológicas más grandes de Chile. No compite de ninguna manera con Argentina, por lo que hace que nada es Argentina. En fósiles. Y esta, en esta formación, tiene de 23 a 3,6 millones de años de antigüedad. Es una de las cosas que nos pasa a los que trabajamos en un museo, por lo menos en un museo de arqueología o de historia natural. Es inconmensurable. Yo decía aquí en la mañana, nuestra trascendencia física es imposible de conmensurar a lo que significan estos objetos valiosos que a nosotros nos gusta reunir y atesorar. Ahí, bueno, obviamente, como pasa probablemente en Argentina, el Ministerio de Obras Públicas, sabiendo que era una de las grandes concentraciones de fósiles, decidió hacer un camino por donde estaban 80 balones. Entonces, aquí hay varios los paleontólogos, no es la historia del descubrimiento fundamental, pero para que ustedes sepan, este es el camino, iban a hacer la doble vista, ¿no es cierto? La famosa Ruta 5 Panamericana, y obviamente encontraron 80 ballenas. En un lugar que se llamaba Cerro Ballena. En Chile, creo que parece, algo parecido en Argentina, todo el patrimonio teológico y todo el patrimonio paleontológico es propiedad del Estado. O sea, en realidad debe ser propiedad de todos los chilenos y chilenas. En virtud de una ley que es del año 1970, que a su vez es una reactualización del año, una ley del 25. Sin embargo, lo que pasa es que sigue habiendo mucho huaqueo. ¿Saben lo que es la palabra huaqueo? ¡No! ¡No! Si no saben, el que no sabe me explica primero aquí lo que es chongo, y yo después lo explico. ¡Cuánto! Huaqueo es… viene de Huaca, ¿no? De estos hallazgos arqueológicos en Perú y significa huaqueo es la palabra respectiva para el excavador que rescata o saca cosas sin un contexto científico solamente para venderlo pasa en arqueología sobre todo pero en paleontología también no sé cómo es la situación argentina pero en Chile, en esta zona hay una gran cantidad de huaqueo y más encima hay una empresa que hace abono moliendo fósiles que solamente hace poco dejó de hacerlo después de un largo litigio con el Estado chileno entonces en 2009 perfecto, vamos justo como era en 2009 un alemán muy compuesto escribiéndome en inglés por supuesto que si yo he podido practicar a lo largo de mi vida no sé como Javi pero sí probablemente un poco más me contó que había un señor tenía un fósil un fósil muy muy llamativo y que este señor decía que era de Chile lo había comprado en una feria de fósiles en Alemania la compra de ventas de fósiles es legal y querían saber qué sabíamos nosotros y nosotros le dijimos bueno, obviamente si es chileno como ya todo indicaba por lo que le habían dicho a este coleccionista privado el séquenbol dijo nosotros no compramos fósiles obtenidos ilegalmente en los países de origen entonces le pidieron a su fundación de amigos otra razón para tener fundación de amigos que lo compraran para repatriarlo a Chile pero, no es cierto, en un acto muy generoso alemán dijeron primero lo vamos a estudiar y a describir y a publicar y después lo vamos a mandar asunto que los que trabajan en el Museo de Historia Natural y en la historia de astrología tienden a saber que es en un cierto tipo de imperialismo cultural que a veces hay que aguantar bueno, finalmente este pájaro que es el Pelagorni chilensi fue descrito por este paleontólogo alemán Gerald May y por David Rubilar que es nuestro paleontólogo uno de nuestros paleontólogos en el Museo salió en la JVP que es esta prestigiosa revista de paleontología y estas son recreaciones de cómo sería el animal en vida obviamente todo esto es mucha imaginación estos son los famosos huesos diagnósticos lo que está en amarillo son los huesos que aparecieron y se llama Pelagorni porque es un ave que en vez de tener dientes tenía huesos así que probablemente no era el tipo donde se podían hacer tipo reemplazos o dientes continuos como el tiburón y este es el ave fósil más grande allá en el planeta hasta hace poco hay un Pelagorni sandersi esto es una cosa como cuando hace poco salió el usualmente argentino el fósil más grande bueno este era el ave fósil más grande en Chile hasta que salió el Pelagorni sandersi y surcó la atmósfera en nuestro planeta hace 7 millones de años se parece a lo que le gusta la ornitología a lo que sería hoy día el álbatros viajero errante que es la actual ave o la hora de mayor envergadura esta de nuevo bueno esta es un álbatros como de los que encuentra uno hoy y este es como los paleontólogos se imaginan como era esta ave finalmente en 2011 llegó a Santiago para incorporarse a la colección del museo y perdón 6 metros de envergadura lar estimada o sea imagínense encontrarse en una de esas por ahora se puede ver en Frankfurt así que si van a Alemania pasan por el Seckenburg van a ver el famoso Pelagorni chilense no es cierto es un calco que es la palabra técnica hablamos de los paleontólogos para hacer una réplica y mientras nosotros luchamos por tener el paso suficiente para exhibir no solo el Pelagorni sino muchos otros tesoros que son de los chilenos las chilenas y obviamente del patrimonio mundial así que esa es mi historia era el nerd alguien tenía que hacerlo lo hice en 9 minutos o menos así que aún así me considero ¡Bravo! 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 Bueno Claudio no te puedo explicar qué es Chongo está mi futuro de este paso en el fondo de la sala así que nada estamos con Chobuela o como sea de esa palabra que enseñaste eh ¡Gracias!